Lamentablemente el Ministerio de Salud Pública nos obliga a que realicemos esos plantones para que nos pare en bola en realidad. Seis años de abandono por parte del Ministerio. No tenemos nuestro subcentro de salud lamentablemente. Pedimos la comprensión de todos ustedes ciudadanos. Estamos exigiendo la construcción de nuestro subcentro. Ya tenemos seis años esperando, esperando. No tenemos una digna atención donde nos están atendiendo ahorita los médicos arriba en Asunción. El derecho a la salud es prioritario para todas las personas. No puede ser la excepción de nuestra parroquia. Son seis años desde diciembre del 2018 que nuestro centro de salud ha intervenido. Ha quedado a medias, ha quedado en paredes destruidas, ha quedado en materiales ahí sueltos, en una contratación que prácticamente no se concluyó. Lamentablemente el Ministerio no ha hecho absolutamente nada hasta la presente fecha. Solamente han sido ofrecimientos. Los procesos de contratación se han caído. Si es que no están preparados ustedes técnicos del Ministerio, pídanos apoyo a nosotros para ayudarles y darles haciendo, sin costo alguno. Hemos visto desfilar varios coordinadores zonales. Hemos visto desfilar varios gobernadores. Todos ellos con la misma oferta de solucionar este tema y hasta el día de hoy se han cambiado dos presidentes y hasta el día de hoy no hay una solución definitiva a nuestro centro de salud. El subcentro de salud en este momento está funcionando de una forma incómoda en una guardia infantil. Les hemos quitado a los niños de esta guardia infantil. Y esta es la única forma y manera de llamar la atención a las autoridades. Autoridades que están cobrando sueldos, pero tremendos y no hacen absolutamente nada. La única forma que el pueblo pobre, el pueblo de a pie, para que nos tomen en cuenta es llegar a esto. Y no tenemos miedo a las consecuencias, no tenemos miedo a las consecuencias. Aquí somos todos, que hagan una cárcel grande en Turi para que nos metan a todos, porque todo el pueblo es el descontento que estamos en este país. Han sido varios ofrecimientos, han sido varias ofertas. Hemos tenido varias asambleas, tanto con la coordinadora zonal anterior y así mismo con la directora distrital de aquí, la doctora Talía Salazar. Pero lastimosamente ninguna de esas palabras se han cumplido. Y si es que no hay atención por parte del Ministerio, con respuestas serias, convincentes, nos obligan ustedes, señores del Ministerio, a hacer un plantón en la Dirección Provincial de Salud y en la Gobernación. Queremos documentos, ¿no es cierto?, queremos compromisos y queremos, ojalá, un compromiso directo por parte de la Ministra de Salud y de ser el caso por el mismo Presidente de la República. Nosotros ya no queremos más reuniones, no queremos más compromisos verbales, sino queremos documentos que respalden. Y de ser el caso, nosotros estaremos saliendo en mayo, de ser el caso, dejar todos esos documentos entregando a la nueva administración para que ellos puedan darle el seguimiento y se cumpla la construcción de este centro de salud. Gracias. 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 Gracias.